El paro del jugador de Barcelona Cuidado con los largueros, eh, porque en Rocket League además pueden ser no solo enemigos porque te salvan el gol, sino por el rebote Está que ahora mismo, madre mía, qué golazo acaba de marcar, está que ha hecho el flick, no sé si era intencionado ese segundo toquecito Lo vamos a ver, está que como si va por la banda, pero fíjate cómo hace este flick Y luego le he dado a ver para... Claro, ese yo creo que ha sido... Vamos, eh Venga, venga Pues sin calentar, eh, chicos Como diría un sabio, Cristiano Ronaldo Su Venga, va Claro, claro Muchas gracias, afición Cristiano Ronaldo Su Vale, voy yo, Roy Cristiano Ronaldo Vamos, eh Vale, piba izquierda, voy yo Vale No te va nadie Ojo, sin calentar, chicos Sí, sin calentar ¡Cómo me gusta que no calenten! Madre mía Se pega... Ha valido la pena, chicos, ha valido la pena Se pega un pedazo de sprint y luego viene y se marca eso Es petajuda No, 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 no... Nada, la me gusta, pongo a la derecha y te hago maravillas Se toco hasta aquí Toma, dale Hazle ser amor A ti, Roy Mejor No, 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 no... A ver, entiéndeme, soy mayo, llevo un par de días desde que he vuelto a jugar que es que literalmente no tengo manos, ¿lo entiendes? Ahora yo Ahora voy para allá yo ¿No? ¿Rai? No llamo Podía haber metido yo la verdad Me han matado ¿Voy yo? ¿Una? ¿Voy para atrás? ¿Voy para atrás? ¿Cómo juegan estos chicos? ¡Ay, mi madre, bicho! ¿Qué ha pasado? Ha metido un buen golpe Ah, vale, vale Bueno, ha metido un pepo curioso, está bien Pobre A 124 más un kilómetros por hora Pío, va a bajar eso A ti directo, mira Gracias ¿No ha dicho para que irme? ¿Qué cojones, Coco? La sinergia, la sinergia, como se nota que hacía freestyle con él hace unos años La sinergia del pase El pase y el freestyle Se ha puesto nervioso, pobrecito El pase y el freestyle Lo nervioso del directo Bueno, y del video de Youtube Claro Like y suscríbete Ganando a Ganando la final de España No, campeones de España Premio de mil ¿Cuánto es? 1400 ¿No es? Tu pones ahora en el titulo campeón de España Osea, para el primero 1400 y para el segundo 700 creo que es Claro, pues entonces 2100 2100 de premio Bueno, tu pones en el titulo campeón de España Y ya tendrás instantáneamente 50 pibras más Yo lo voy a hacer, eh Eh, chavales ¿Sabéis que me marqué mi primer triple reset? Para mí es un poco Lo juro que Lo vi entre comillas Pero no me metía al video, la verdad Si cuando estabas en la rifle y yo En plan en stream, ¿sabes? Y para atrás Desde la cámara de Rordri se ve hiper bien Desde tu cámara está bien, ¿sabes? Pero se ve un peli más tronquete Pero bueno, que Bueno, claro, típico de teclo de ratón, tronquete La verdad es que sí A ver, Genkovic no es un tronco y juega con teclo de ratón, eh Bueno, claro, ¿qué pasa? Me estás llamando a tronco, ¿no? No, tío Mira, pues te pego Yo no sé de hacer ni un stall A ver, es que con teclo de ratón es muy fácil hacer stall El stall es lo más fácil Yo creo que es más fácil hacer un stall que un flip casi Sí, porque un flip es Tienes que mantener la pelota arriba Y el stall es, literalmente, pulsar dos teclas y el salto No hay más Con mando Tienes que hacer como algo con el airroll Y no sé, ¿no? Con el airroll y con el joystick Sí, en plan, airroll y el joystick hacia el verso izquierdo Yo en plan, los hago encadenados Sin stall A ver, es que con Con el ADF1-004 que tengo yo O sea, vamos, mañana Yo, hostia, me habéis fallado, la verdad Yo, la verdad La suerte, entre comillas, que tengo de teclado y ratón Es que no me puedo, me rayo con teclados Pero al menos no me voy cambiando la sense y eso Porque no puedo, ¿no? A ver, yo no me cambio la sense desde hace un año y medio Yo, yo ni sensibilidad ni nada Sabes que yo no me cambio de cámara a settings desde que entré en la RBRS No es coña, ¿eh? ¿Y de cámara? De cámara, sí, no me he cambiado desde que me clasifique en la RBRS Yo... Yo sí, yo mil veces Yo estuve a punto de cambiarme la cámara de 270 a 280 de distancia Lo que sí que me he cambiado es de... A veces de stiffness, ¿sabes? Eso sí Que son cositas, ¿sabes? Detallitos, ¿sabes? Pero ¿cuánto? ¿Pero tipo cuánto de stiffness? Pues normalmente usaba... Espera, voy a mirar cuánto uso Uso 0.55 ahora y antes usaba 0.45 tampoco Yo utilizo 0.40 creo Y también el FOB Hay uno de FK, ¿eh? Se le habrá petado la compu al... El FOB... Lo juego... No metemos gol No metáis gol No metáis gol Que no meta gol, mira Tú dispara, va El FOB lo juego con 109 yo desde hace tiempo, ¿eh? No metáis gol, no metáis gol, vando Vamos a dar igual, pero bueno El saco va a meter, ¿eh? Que lo sepas No, no, yo... Solo si marco un triple de RBRS, el chino no Bueno, adiós poco Vale, sí Hay que dar espectaculo un poco, ¿no? Que estará ahí el roster en stream diciendo... ¿Quién es cuál? No pasa no Vamos, para que te la lees, eh Bueno, bota para abajo, tú La leo yo El mejor jugador Iba a meter, iba a meter Iba a meter y le va... ¿Quién se ha metido? ¿Quién es cuál? El... el bot ¿Se ha metido un bot? Madre mía Madre mía, no me lo puedo creer No saben crear sin bots, tío Que de cuenta de... No, ya está, Luis cancelado en Youtube Ah, no, Take, corta eso Corta eso Corta, corta Tristísima organización Qué buen torneo, eh Cref a punta A ver, en verdad Quitando de que darían con las horas Es literalmente un torneo Que jugamos un quadi super fácil Y luego Una ronda O sea, un total de tres rondas Una cada día El cuali justo... El cuali justo... Facilísimo no, en plan... El cuali fue lo más difícil de todo A ver, pero porque Yo iba cartonado Y estábamos bastante trolling, la verdad Pero... Bueno, ya, pero me... tipo Compara con los demás, me refiero Que es un quadi que tú dices Juegas con las manos y te clasificas Y es un premio de puta madre Que además lo pagan relativamente pronto La verdad Hemos tenido que incumplir unas cuantas normas de circulación Pero por lo demás La verdad es que ha estado bien Y yo me he saltado unos cuantos minutitos de scrim contra gente que... Con gente que... Con gente que... Bueno... Es verdad A que... Vaya EF, en verdad Otra vez me gano Giri ¿Dónde te ha ganado Giri? ¿Que te ha ganado Giri? Es verdad en el... El... Bien... Bueno, a ver... ¡Eh! Yo casi gano Casi gano Al Karka y estos Con el Rift Ronde y tú Me hicieron reverse sweep Ganaste una serie Gané al... Al... Al Sep y este 2-0, la verdad Vamos Ahora vamos, buenas chavales Ahora corte Va, 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 va Y ahora Corte Y vemos el siguiente partido Y entonces ya podéis hablar Ahora, ahora, va Ahora empezamos Va, 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 va Va, 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 va Vale chavales, segundo partido ¿Son dos más o tres más? Dos, creo Vale, vale Vale, vale Venga, que Rai, buena Venga, que Rai, buena Venga, Rai, derecha Toma ¡Ay! Ahí quedó Estoy por medio, estoy por medio Voy para atrás Voy yo, voy yo ¿Llegas? ¿Tienes flip? No, no, no Me quedo en el backboard Así en plan juego No, no, no No, no, no Yo creo que sí, eh Ostia, que se ha tirado Me he empanado No pasa nada, pasa nada La verdad es que yo me he quedado enfrente un ratito Es mi culpa, es mi culpa, me he frenado Eh, no te preocupes Rai, aquí sabes que te apoyamos Vigi, no llores, no llores Muchas gracias, muchas gracias Derecha, derecha Ojo, está que voy de next Bueno Muy bien de acartonao Desde que me toma el break, te lo juro, eh Voy acartonaísimo Toma Rai ¡Ojo! Vamos a... ¡Bueno, bueno, bueno! De dos boss ¡Ancara, Ancara, Ancara! ¡Cristal! Vaya pedazo de Teamwork, ¿no? En verdad le ha querido poner back Rai, pero has aparecido ahí las dos No, en verdad no Topocho Synergy, eh Topocho Synergy Es espectacular, espectacular Muy pico, Rai Se le queda roster español Lo dudo ¿Vas tú this? Sí, sí Bueno, a mí no Bueno, quizá no vas ¿Hago un pop? ¿Cuántas pop ya no hay stop, eh, Rai? Uh, Rai, qué bolete, qué bolete Madre mía Más acartonao que yo volando, eh No, que tenía treinta, tenía treinta Y... No pasa nada Bueno, es que bien, chicos, eh Joder, he confiado en el toque, tú Sí, sí, yo también Un poco low, eh Bueno No pasa nada Tengo que hacer squishies Mario, que safe, que safe Ojo, está que atrás, atras, cuidado Llego, llego, llego Ahí está ahí Tengo poco, pero para ti No podía hacer más, no tenía boost Ah, Ofe, ¿qué? No tengo nada, no tengo boost, no me escuchas Me he echado derecha Oye, oye, cuidado, eh Que nos meten Rai Buena Para arriba Figa, Rai Buena Fakeo, fakeo, fakeo Fakeo, fakeo Medio Chuto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Está bien Lo cojo y lo está ahí Lo cojo y lo está ahí Estoy atrás, no hay problema, no hay problema, Rai Como veas Está acá Uh, me han pegado atrás ¿De atrás? Chicos, no puede ser No puede ser Sí, Rai Sí Uy ¿Medio? No, no estoy medio No hay boost, Rai No hay boost, Rai ¿Dónde vais? No tengo nada de boost, eh Rai, Rai Espérate, que la he cagado Bien, peor No, no, le he cagado ¿A ti? Uh, chicos Ha sido bien Cuidado No tengo boost Que grande Que tal Equipo Uy, Bo Venga, tuya, tuya Medio, medio, medio No, no, no No hace falta que me coma esa polla Porque estoy grabando, eh No, no, épico, épico Hostia, es verdad Para el Tik Tok ¿Vamos destaque? Voy, voy, mira, mira, mira ¿Buena? Sí No tengo boost Voy a aumentar la partida Voy a aumentar la partida Es lo que trunfa Vale, buena A ver, me voy para atrás Pillo, pillo el boost Estoy atrás, tío ¿Venga, Rai? Sí, sí, voy yo Me pongo medio Va, va, estoy atrás, estoy atrás Out, pre-jam Reset Eso es un tremendo trunfa Y lo bonito que hubiera quedado Un reset, tío ¿Qué tal ha pasado? No pasa nada Estás chetao ¿Vas tú? ¿Vas? No fallo, creo No, aquí está mal Me voy a pedazo de vida Tengo 10 boost Bueno La toma La tienes Oye ¿Por qué no hay boost en ningún dao? ¿Cómo chupáis tú? ¡Uy! ¿Otra? ¿Siguimos? Bueno A ver, espérate Vamos a esperarnos R derecha Si, menos mal Porque yo deerme eso ahora Masty Si Bueno Está bloqueado Yo hasta que te veo bien Sabe las bases del trap Perfecto Pupi sabe las bases del trap 20 boost 20 boost Pinch Esa es Vamos Manos a la cabeza, llenemos miniatura En torneo, tío Gol ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es el ruido? ¡Vamooo! He conectado pero no ha puesto ese sonido ¡Qué jugador! Coño, yo soy como el caster Igual que casi la lío en tu streaming Voy a hacer aquí de pre... El que castea los goles Es espectacular A ver tú Cuidado 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 No llego Buenísimo ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Bueno, ahí ya no llego, eh Bueno, yo creo que tampoco No pasa nada Metemos a Luis Yo me voy a por boost en frente, eh Confío en vosotros Confía, confía ¿Llega Ray? No, Ray no puede ser Llega a desnipearme y... Mira, la tocabas Yo se la mandaba a Luis Y Luis marcaba No, no Mi amor también te despertabas de la siesta Eh, Coco me la va a pasar Bueno, Coco ha muerto Ojo esta, ¿qué? ¿Me va a petar? ¿No le petan? Es que iba a todo el mundo Me voy a matar otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a seguir, bro? Te dejo, te dejo para el TikTok ¿Alguien va o qué? Mata a Coco Ha venido a los dos a matar Y yo estaba detrás en plan Bueno, 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 bueno No, dale Ray Tengo que parar, es para el ataque Venga, lo hemos preparado Oye, que me han traído Oye, que me han traído ¿Te vimos? Estoy enfrente Cuidado Te vimos Oye, el Ray es que se ha venido muy arriba Uy, te han follado tú No pasa nada, chavales Oye, Ray ¿Es la falla? Venga tú, pero que... Están pegando algunas leídas Que cuidado, eh No, no, a ver Tampoco son... Ya, 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 ya Pero vamos Que hay alguno que te encuentras en dos mil puntos Dos mil cien, dos mil doscientos Que no den esas balones, eh Bueno, para ti, Ray No tengo amor Ah, que vale He hecho backfield Ahí llegas Estoy de atrás, está bien Ostras, que está aquí Raya, adelante Le damos al tabugador Que soy MVP No me gusta Espérate Ahora sí, ahora sí, MVP Vamos, vamos MVP Uf, cuidado, cuidado, eh Que llego a dos mil puntos Miniatura Carrileando el campeonato de España Con dos mil euros de price Vale, eh Tienes que llegar a los mil puntos ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues nada Depende el saque Es parmear salvadas Esto, cien por cien Ostias Vete pa' la portería Vete pa' la portería Vete pa' la portería Tú déjala, Ray No, no, no ha tirado puerta No ha tirado puerta Espera, espera Vete, vete portería Tiene que ser épica Tiene que ser épica ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ray? Que no, salvada épica Oye, Ray ¿Pero queréis dejarle que toquen el valor? Ay, que con una salvada ya ganaba cien Claro, era salvada épica Era salvada épica Bueno, está bien, no pasa nada Hemos ganado, 2-0 Vamos al siguiente Bueno, bien, chavales, bien Los datos quedan pa' ganar Uno, si vamos 2-1 Es mejor de cinco Ah Vamos a full 3-hard Vamos a full 3-hard Vas tú, Luis Vamos a full 3-hard Tío, me dio derecha Tres Tres Bueno, pues ¿Puedes? Ah, va a tocar al Coco A ver Hago pinch Si Hago guanto Me la va a dar Coño Ahora ha bloqueado la banda Va, tiene otra vez Ha fallado el boost Ha pillado el boost Es que va a demo Pero Detrás uno Está fué el foco No tengo boost Ahí tiene control Vale, yo me ha matado al menos Pero está jodido Se ha enganchado ¿Cómo va el Coco, tú? Ha fallado Tiene boost ¿Otra? Es el último 3-hard Deja Sí, sí, sí Que no había nadie Vamos a otro boost Voy, estoy pegando Pequeo Voy yo Bueno, hacia esa cara Tengo que ir Tengo que pegar el último He pegado el último He pegado el último Ah, no tengo boost No sé si sigo No puedo Me ha petado Debería estar bien Tengo 20 Me van a dar DT Ah, no, no No va adentro Tengo 0 Tengo 0 No tengo boost Fuck Está bien Está bien Está bien Pues bueno El Rey ha dicho Venga, vamos a ver Te imagina No, voy yo No te voy a mentir No te voy a mentir Voy yo Estaba por encima Para el suelo Me de izquierda La dejo, la dejo, la dejo ¿Veis? ¿Para a ti? No, 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 no Cuidado Cuidado ¿Puedo ir a la izquierda? ¿Pude ir? Una Voy yo Ah, vale Saca el tiempo que solo si puedes ¿Otra? Bueno empujado Pío medio derecha ya Tras ¿Vale? Vale, vamos a pinchar ¿Izquierda? Sí, uno arriba ya Dos arriba ¿Puedo ir? Free shot Yo tengo boost Cuidado Me quedo medio 30 Medio No llego No, pues Nada, muy arriba Bueno Se han empujado Se han empujado Se han empujado Uy ¿Cómo? Acabas de piquear sin querer No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, pero Ha sido piqueada Ha sido piqueada, eh Mira, mira Se ha murió Se ha murió WTF Cojones No puedo más aquí Es el gol más único que he visto en mi vida Es el gol más único que he visto en mi vida Salto Salto Estoy bajando Vale, voy yo Vale, voy yo Vale, voy yo Una muerto Una No tengo boost Poco una Ha aparecido ¿En serio apareció ahí y ha sido gol? Joder Un decaricio de tiempo creo que lo subes Igualmente, tío Me da buena, me da buena No, me da He dado a mi burst, eh He gastado toda mi tiempo No, ahí va, ahí va No, ahí va, ahí va Pido a la izquierda Sigo He intentado hacer algo ahí Cuidado Derecha Ah, nada Va a doble, eh Me ha fallado Poco una Buena ¿Te va? No te va, no te va Me quedo medio Va a tocar la coco y lo he roto Me he petado pero me he empujado Y RB, derecha Cuidado Me voy a petar Cuidado Voy, derecha Poco derecha, enfrente ¿Puedes? No tengo boost Intento tomarlo con calma ¿Va a tocarla alguien? Sápido, derecha No puedo hacer más No puedo hacer más Voy a rodear esa yo Vale, estoy yo con cero He pillado su boost Estoy último Bien Tiempo Sigue está yendo, ya está Hay una atrás Ah, tiene free Cuidado Me están empujando Me han robado el boost Vale, tengo 100 Otra vuestra Ha hecho fake ¿Para mí? Voy yo Chaval Hostia Estoy trocía No cao Cuidado Voy a ser tu Voy a ser tu Te llevo yo, chill Viene a petar Cuidado No estoy ahí, dos perones Voy yo Voy yo Estoy matado Estoy el último Viene tú solo Pío abajo derecha Ah, me viene a petar Voy yo Voy yo Buenísimo Ego Bueno, eso va adentro No, estoy jugando fatal, eh Yo voy del lado Demo No pasa nada La verdad es que... Se han puesto un poco insistentes Podríamos desear Están pesaditos Sí, yo estoy... Siendo carreado En 4k No, doble chipe Eh, saco pa ya Voy yo Voy yo, voy yo Vale, intento el forzo Ahí está, que vaya Vale, hay un polo a dos, eh Cierra derecha Se ha empujado Toco pa delante y ya está Bueno, la que la tocan Va a quitar Está atrás Está en... Va a hacer fake Vale, he pegado uno, cuidado Cuidado ¿Qué hago? Ah, yo también, sorry Está bien, dale ¿Bueno? ¿Alien? Estoy full boost atrás, tío Ray Uno para uno de hecho ¿Bueno? Bloqueo Uy, que mala suerte La izquierda, aguanto un poco La van a tocar Tío, medio derecha Voy yo Vale Estoy atrás, Ray Está bien, voy yo Vale, estoy por medio Sí, estoy por medio ¿Otra? Eso va a tapar abajo Voy yo Backport, backport No tengo más boost, eh Backport Vale, aguanto los toques Voy yo Estoy en su portería Stuker ¿Alien? Sí, está Voy Con medio izquierda Estoy aguantando la pared Tengo cero Tengo cero Tengo cero Empujado No tengo boost Está bien, tira, tira, tira Tú baja, tú baja Tú baja Ha podado uno Voy a aguantar Toco una para abajo ¿Puedes? Bastante difícil No tengo más boost Estoy rotando pie abajo izquierda Estoy cero A pillar el boost Tengo a bloquear Vale, vas tú next Tengo 20 solo Voy a esperarme Vale, joder Me han venido a matar dos Ah, esperaba que portase ese plan que fliquees Sí, 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 me ha hecho el toque la verdad Creo que me lo ha hecho sin querer porque lo ha amiseado Efectivamente Pero... Me ha servido Pero aguanto yo también Me venían dos a matar Joder Nunca hago doble salto Y hago doble salto sin querer Está bien, está bien Voy yo Fíjate la derecha ¿Rai? Voy yo, voy yo, voy yo Uno No me acuerdo que haya side flip ahora, tío No tengo una Tiene la otra vez Tengo una Voy a empujar Tengo una Empujado el último, empujado el último Es open Me quedo más rápido No puedo, no puedo Buenísimo Voy yo, desfala Ace, Ace, Ace Fake Nice, bueno Un fake Bueno, bueno Qué bajón, la verdad Pero del venta partido que eramos ahí épico Eh, en eso yo van a esperar Venga, va con todo Voy ya Sí, no Puedes, reto Vale, pibi, que te llevo cuidado Me gano, me gano Me gano, me gano Vale, está bien Tengo más fusión Está bien, si te gano Puedes Pego, pego Bueno Vale, ¿sí a qué? Tiempo, pego Bueno, no tengo más boost Vale, estoy viendo un vacío Tengo que aguantar Tengo que aguantar A ver, estoy diciendo atrás tú ya Vale, está jodido el tío Voy yo, medio Medio ¿Vales? Sí, equipo, sí Vamo 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 Que he metido aquí, eh Suerte que le he matado al menos Tengo medio No, te imaginas que la fallo Sería espectacular, eh Hago backflip Yo tenía miedo a pincharlas, eh Hago backflip ahí Y bota Ah, voy yo, voy yo, voy yo Ya lo voy a jugar 6 Tranquilo, las otras ni conmobiles Te voy a quedar en medio Nice, chavales Menos mal, que no me quiero ir a line 5 No, no me quiero ir a line 5 Menos mal, lo he estado viendo ya Vamos, los equipos Ya no juego roquetas a las 10 Que tengo stream Campeona de España, chavales Orgulloso De locos, chicos De locos Vamos, vamos Chavales Vale I just hopped That's what I'm looking for It's what I'm looking for ¡Gracias!